Por si no se enteraron en el Senado estaba quien está cobrando viviendo en Estados Unidos Por ejemplo Quien está cobrando estando haciendo una provision detenido Por un delito sigue cobrando Gente que falleció y los hijos siguen cobrando Villaruel saca ñoquis del Estado Vamos a ver como Cobraban sin trabajar Esto es tremendo Estaban viviendo del Estado Y ahora van a auditar el personal del Senado Van a tener que poner una huella Marcar tarjeta Marcar su llegada como cualquier otro laburo Esto significa que muchos van a caer Porque estaban anotados cobrando y ahora no van a poder más Se acaba la joda de la asistencia para los empleados del Senado Los empleados del Senado estarán obligados a marcar la huella dactilar Para registrar la asistencia como en cualquier trabajo Se les acaba la joda O sea es un cambio de época en el Senado Y la gente está totalmente a favor Es lo normal en cualquier empresa o entidad seria No soy libertario pero esta es buena Como en cualquier lado Como corresponde Yo no puedo creer que recién a esta altura Se estén analizando este tipo de cosas Que son de sentido común Que se hacen cualquier empresa O sea por algo La gente esta no iba Recibía en muchos casos su sueldo igual Faltaban, llegaban tarde Estaba lo mismo Repito este sentido común nada más Una etapa nueva De un viejo tema en el Senado Que es Quien trabaja, quien no trabaja Y pasar el filtro De una de las cámaras más complicadas en ese sentido Mientras vos contás Son 72 senadores 72 senadores Adelante, adelante Estoy viendo cuántos empleados por senador tenés ¿Qué es lo que está ¿Qué es lo que empezó a funcionar? 65 Claro Nada Sí, el tema es ¿Son 65 empleados por senador? Bueno ¿O están en otra? El Senado tiene 4.700 empleados 4.700 empleados Exacto El Senado paga 4.700 sueldos Exacto ¿Lo dividís por 72? Te da eso Sí, sí, sí Bueno, además De hecho El costo se hace así En cualquier congreso del mundo Vos tenés cantidad de senadores Cantidad de empleados Cantidad de leyes aprobadas Y de ahí sacás cuánto te costó cada ley Ni siquiera te hago el cálculo de las leyes aprobadas Porque el año pasado ¿Cuántas leyes aprobadas hubo? Año electoral A ver, sesionaron 3 o 4 veces Por eso Entonces No hagamos el cálculo por productividad Porque no existe en el Senado No Pero bueno Pero se hace, ojo En otros parlamentos del mundo Se hace Lo que corresponde Es así A ver ¿Qué es lo que viene planteando Victoria Villarroel Con resistencia de Obviamente del sindicato Y de algunos sectores Si es Tenemos que revisar La planta completa de personal Sí En el Senado hay de todo Cuando te digo de todo es Tenés Personal que ingresó ahora Porque necesariamente Vino con los senadores Que ingresaron Después de las elecciones Del 10 de diciembre Personal que quedó Sí Una cantidad Que eso sucedió En otras ocasiones Pero esta vez fue Más que Abusivo De plantas Transitorias Que se convirtieron En permanente Es decir Las capas Que dejó la administración anterior Y que empezó Proceso que empezó Cristina Fernández de Kirchner Un año antes De irse el gobierno anterior Reubicar personal propio En plantas En plantas permanentes Y después tenés Una cantidad de empleos Que vienen históricamente Que se vienen quedando De administración En administración Algunos son Ojo Algunos son permanentes Y algunos son transitorios Pero ahora la revisión También va a venir Por los permanentes La novedad de ahora es En primer lugar Hay un sistema biométrico Que funciona Pero no se aplica Para todo el mundo En realidad no funciona Bueno No funciona Está establecido Pero no se aplica Para todo el mundo Y además perdieron La base de datos No está la base de datos El sistema se va y pasea Quienes trabajan En dependencias Que están afuera De las dos oficinas Para que el gente Lo entienda central Que son el Palacio Y el Anexo No pasan por ese registro Quienes están Trabajando en las provincias Que este es el otro problema Pueden tener los senadores Como los diputados Personal que trabaja En su territorio Es lógico Pasa en cualquier Claro Pero ¿Quién lo controla? Es mucho más difícil De controlar Entonces Lo que Eso debería ser Personal transitorio Bueno Ese es el tema Porque es personal Que va con el diputado Sí, pero no siempre Se cumple Lo que está sucediendo A partir de ahora Es Hay una comisión Que se creó Sobre la que hay Mucha expectativa Sobre todo ¿Qué es una comisión? Porque es una A ver Es una Abrió un registro de empleo Y se acabó la historia Bueno, es como eso Es como una especie de registro Lo que hay Es una comisión Que va a empezar a revisar Todo el plantel Se va a establecer La obligatoriedad De un sistema biométrico Por la forma que sea De manera que no lo puedan evitar Y una auditoría Que se promete Sobre todo el personal Todo el personal de vuelta A los 4.700 y pico Que vos decías Un auditorio completo ¿A dónde vas? ¿A qué horarios cumplís? Y todo esto Hagan Lo que estoy diciendo es Ya se anunció en otro momento Gabriel Amigueti dijo algo parecido Y la verdad que hizo cualquier cosa Menos eso Después con la pandemia Estalló todo por los aires Listo Por la pandemia Estalló todo por los aires Sí, pero son todos justificativos Para no hacer lo que hay que hacer Y es establecer un esquema De realmente ¿Quiénes son los que trabajan? ¿Quiénes son los que no trabajan? ¿Y quiénes responden políticamente? Acá el último tema Y con esto te cierro ¿Quiénes responden políticamente A cada sector? Porque esto que decimos Que le está pasando a mi ley A nivel de gobierno nacional Y es gente que se saca el traje Que dice Cristina En la campera de la pala Y se pone uno Que dice el león Y cuando se vaya el león Se pondrá uno Que dice otro El león que se comió El león que se comió El león que se comió El pingüino Exactamente También pasó en el Senado Y viene pasando en el Senado Se disfrazan Se dan vuelta Hay mucha militancia encubierta Que se esconde Detrás de supuestas Idoneidades para el cargo Bueno Esperemos que ahora lo haga Se supone que ahora Empiezan a pasar el peine De todo eso Por si no se enteraron En el Senado Estaba quien Está cobrando Viviendo en Estados Unidos Por ejemplo Quien está cobrando Estando haciendo una provision Detenido Por un delito Sigue cobrando Gente que falleció Y los hijos siguen cobrando No avisaron a nadie Nadie se dio cuenta Que murió un empleado Y siguen pagando Todo con la nuestra Lógicamente Existió casi un empleado Con pulsera Con tovillera Bueno Parece De todo Absolutamente de todo Igual a mi me sorprende esto ¿No? 65 empleados Por cada senador Es una barbaridad Bueno Como decía Se acaba la joda Porque si le auditan A todo el personal Van a saber Quien va Y quien no va Si tienen que poner ahora Un mecanismo Para que estén seguro Para cerciorarse De que están ingresando O no Y que van Y cumplen las horas Van a caer unos cuantos Como escuchábamos Del Aje Hay Más de uno Que va acá En las plantillas Como que está trabajando Cobrando Pone su cuenta A fin de mes Pero capaz que ni va Está en otro país Es una joda Es una joda Y después Se burla el kirchnerismo Cuando Milley dice Que no hay plata Cuando Milley dice Que hay que recortar De algún lado Pero si esto era una fiesta Era una fiesta La fiesta de Olivos Era el mejor ejemplo Es una fiesta Tras otra fiesta Vivieron de joda El senado Tiene 4.700 empleados O sea Lo que vale Un 65% Perdón Un 65 empleados Por cada uno De los 72 senadores Es delirante ¿Para qué necesitan tanto? Acá estamos hablando Del senado Pero justo El día de ayer Berti Venegas Lynch Que vayan a ver La entrevista Que hicimos En Táctica Liberal En el canal De Anima Digital Acá también En Youtube Que está muy buena Que lo estuvimos entrevistando Publicó él justo Una nota Mostrando La cantidad de luces Que gastaban En diputados La cantidad De sobresueldos De gastos Inecesarios Para que en el fondo Que voten A favor De que quieren Que haya una ley Para que los Los presidentes Y los vicepresidentes Reciban una jubilación De privilegios O sea Repito Tenemos todas Acá estoy hablando Del senado Pero le saco Este ejemplo Con diputados Para que entendamos Que esto aplica Para todos Se gasta En luces En presupuesto En sueldo En cafecito En boludez 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 Viático No sé qué Para que después Cuando van a votar Voten algo Que es para privilegiar A unos pocos Que el mismo Millet No quiere que a él Lo privilegien Nos damos cuenta De los delincuentes Que hay en diputados Los delincuentes Que hay en el senado Los chorros Los ñoquis Que no van ni a laburar La gente vaga Y esto sale todo De nuestros impuestos A ustedes A ustedes les parece Que esto tenga Algo de lógica Porque para mí no Para mí Vivimos en el mundo Del revés Y así nos va Por eso en el 2025 Es clave Que vuelen todos Estos ñoquis Todos Acá estamos hablando Igual De empleados De empleados Que justamente Asisten a todos Estos delincuentes Pero Hay que empezar A hacer una limpieza Fuerte Fuerte Hay alguna limpieza Fuerte De gente que no Está ahí Porque valga la pena Porque hace Política partidaria Para los que destruyeron A este país Porque Ni siquiera está Como decía Laje Están en otro país No sé Es todo delirante Es todo delirante Realmente tiene que existir Este debate Sobre realmente Quien trabaja Y quien no Por lo menos acá Como veíamos En el caso del senado Porque ya se ha identificado Un exceso de empleados O sea No es que esto es un invento O sea Muchos de los cuales Fueron incorporados Por las administraciones anteriores O sea Todos kirchneristas Para colmo Por eso Este sistema biométrico De control de asistencia Es clave Que Hay pero no se aplicaba Para todos Ahora que se aplique Para todos Listo dale O sea Lo decía ahí Laje O sea Algunos trabajan Fuera del palacio Fuera de Y del anexo Ni siquiera Se puede Controlar O sea Como van a poder tener control Si ni siquiera laburan ahí Pero cobran ahí Ya está Que los hagan ir Que les hagan Trabajar Y Poner la carita Como cualquier persona De un laburo común y corriente Miren los comentarios De cuando salió esta noticia Todos decían Pero mi trabajo Lo tengo que hacer Porque no lo tienen que hacer Lo del senado Es una joda Por eso también Se creó esta comisión Para revisar Todo el plantel Del personal Me parece correcto Aparte del control Biométrico obligatorio O sea Hay que auditar todo Porque lo que dejaron Está podrido Podrido en las bases Tienen que ver Auditar Y que abarque Absolutamente A todos los empleados Para verificar horarios Y cumplimiento Porque si no Se sigue en esta joda Este despilfarro Tremendo El costo del funcionamiento Del senado Es No sé Una locura Para después Lo ineficiente que es No tiene lógica No tiene ningún tipo de lógica Hay que hacer una Una revisión Y apuntar en especial A desenmascarar A identificar A toda la militancia Encubierta Ojo con eso Hay que mejorar La transparencia La eficiencia del senado Pero también Hay que poner un ojo especial En toda la militancia Que está encubierta Que está ahí metida Porque son después Los que te desestabilizan Son los que arman el bardo Pero bueno Traiganme Dejen ustedes En los comentarios Que es lo que opinan de esto Todo lo que quieran agregar Lo dejan acá abajo Si les gustó el video Los invito a darle like Que me gusta Si ustedes ganan No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo Les dejo las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Cris Y tomate como te Hasta la próxima Chao